No importa la edad, no importa si juega en muletas, no importa que esté en el Inter Miami. Lo que importa es que mientras Lionel Messi siga jugando fútbol profesional, va a ser siempre candidato al balón de ojo. Digan lo que digan, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. Y si no, pregúntenle a la gente de Argentina. No, 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 DJ, perdón, pero no puedes comparar lo que están haciendo todos los jugadores europeos, todos los jugadores que la están haciendo en la Euro o en donde quieras, la verdad es que no. Messi es el mejor de la historia, sí, lo podemos tener ahí y podrá haber una discusión con otros jugadores, pero el mejor del año o el mejor del momento, la verdad es que no. Hay muchos, ya hemos tenido esta plática, hay muchos mejores. ¿Quién es el líder en asistencia en Argentina actualmente en las eliminatorias, perdón, de goleo en Argentina? ¿Cuántos goles lleva en este momento con Inter Miami andando en la decadencia? Y la MLS, Inter Miami, en la MLS, no puedes comparar lo que están haciendo otros jugadores, no puedes comparar lo que está haciendo el jugador del Bayer Leverkusen, el delantero, ahorita se me fue el nombre, o sea, hay muchos jugadores que están rompiéndole en Europa y en la discusión esta, vea quién tenemos para este Balón de Oro, Lautaro, Vinicius, no puedes comparar lo que está haciendo un Vinicius en el Real Madrid, no puedes comparar lo que está haciendo un mismo Lautaro. Vinicius con Brasil, tiene dos goles. ¿Y cómo está Brasil? No, 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 también puedes entender eso y puedes hablar de lo que sea, pero estamos hablando de lo que pasó en el año, y en lo que pasó en el año, Vinicius Junior se merece el Balón de Oro. Si no le queda claro al Tata Martino, que es el del año, entonces que el Balón de Oro no sea el mejor de la historia, es una distinción muy clara. El Tata. Los Dodgers van a la Serie Mundial. Se enfrentarán a los New York Yankees en un clásico de otoño del sueño. La Serie Mundial, Juego 1, el viernes, en vivo por Fox Deportes.